¿Qué le dejé yo a este país? La paz, la reconciliación, que nos conocieran en todos los países del mundo, que tuviéramos una reducción de deuda externa, darnos la mano unos a otros. No, esas cosas no se las deseo a nadie y yo me siento muy orgullosa de haber podido ser presidente de la República para poder dejar este legado a mis nicaragüenses. He tratado de cumplir con todo mi corazón y, en Teresa, el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!